Nos adentramos en el último fin de semana del año, un momento en el que la ilusión y las ganas de celebrar al máximo las últimas horas brillan con luz especial, por ello les vamos a recomendar todos los eventos que harán que estos días sean memorables. El viernes en Caspe será la recogida de alimentos en la Plaza España, en Fayón el cuentacuentos en el Salón Polivalente de la Sociedad y en Maella llegará la poesía y la canción, al ritmo de autómatas en el cine la sinceridad. En Alcañiz los alumnos de primero de bachillerato saldrán con sus instrumentos a las calles y en Albalate la magia llenará el cineteatro. El sábado en Ijar habrá un concierto de Navidad a cargo de la Coral Santa María de Ijar, en la Iglesia Parroquial y el Alcañiz el clásico concierto de fin de año de la lira alcañizana. Y el domingo 31 de diciembre en Cretas tendrán lugar las carreras de Esnasos. Sin más esperamos que pasen una especial noche vieja y un feliz año.